Hermano de Ángel Aguilar, no ve a Cristiano Dal como su cuñado. ¡Y traca! Oigan, escuchen bien, pues resulta y resalta que la dinastía Aguilar por ahí tiene varios hermanos, aparte de Leonardo Aguilar y de Ángel Aguilar. Tenemos aquí a Emiliano Aguilar de 32 años, que él no se dedica casi nada, creo que a la farándula, al espectáculo o a aparecer en pantalla. Y este gran muchacho, muy guapo, déjenme decirles. Pues bueno, le hicieron una entrevista por ahí a los medios, los paparaxis. ¿Qué comentas tú al respecto sobre la nueva relación que tiene tu hermana? ¿Es tu cuñado? ¿Ya se conocieron? ¿Ya se presentaron las familias? Déjenme decirles que ellos ya tenían amistad desde hace unos cuantos años, porque vemos por ahí en redes sociales imágenes en las cuales, pues la familia Aguilar y la familia de Cristiano Dal ya se conocían desde hace tiempo. Así que no hay por qué preocuparse, porque creo que ellos ya se conocen desde hace tiempo. Y la cosa es que, entre tanta pregunta, Emiliano de 32 años, muy guapo, pues quiso decirle, ¿saben qué? Yo la verdad sí conozco a Nodal, pero ni he platicado con él, ni siquiera lo he visto en persona, ni nada de nada, y yo no lo considero como cuñado, cuñado. Sí es el novio de mi hermana, pero pues no hay más, oigan, si no lo conocemos, pues simplemente lo veo como Nodal. Él dijo, yo nunca he hablado con ese vato, nunca he hablado con él, nunca nada de nada, entonces para mí sigue siendo Nodal. Eso fue lo que dijo Emiliano. No sabemos si más adelante haya después una gran amistad, oigan, entre los cuñados, pues no se sabe. A lo mejor, pues para quedar bien en Nodal, a lo mejor le lleva ahí unos regalitos a la familia Aguilar. Yo no sé, pero por el momento sabemos perfectamente que no hay alguna cercanía o alguna relación en específico entre la familia con Cristiano Dal. Entonces lo sabremos supongo que más adelante, pero por mientras Emiliano, hermano de Ángel Aguilar, simplemente dijo, ¿saben qué? A mí desafárenme de este tema, yo ni siquiera lo conozco, ni lo he visto en persona, ni nada de nada, pues yo lo veo como Nodal, como el cantante regional, y pues sí será el novio de mi hermana y toda la cosa, pero pues no hay más. Y para los que no conocen a Emiliano Aguilar, déjenme decirles que él va a debutar, porque él no es cantante regional mexicano, pero va a debutar en eso del rap, a echarse unas buenas rimas. Oh sí, oh yeah, ajá. Así como lo escucharon, oigan, claramente, qué loco, ¿no? Que sabiendo de tener una dinastía Aguilar de puro mariachi, de puro regional mexicano, él se dedique a todo lo contrario. Entonces, lo sabremos más adelante y a ver qué show, a ver si es muy bueno para eso de sacar rimas y para eso del rap. Igual, coméntanos aquí en La Mejor Tijuana.